Javi está ahí, aquí está Miquel, aquí está Bastia, aquí está Oni. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad que increíble. Bienvenidos a Palma. Javi, cuéntanos cómo ha sido esta recepción, contentos. Nos hemos quedado impresionados, ¿no? Porque hay tanta gente con las camisetas, tanto cariño, la verdad es que... ¡Guapa! Siempre que vamos a aeropuertos y eso tenemos gente que nos recibe, pero eso ya... Impresionante. Bueno, pues vamos de ruta con Nash, o nos dejáis, ¿no? Pues no me despego de estos cuatro jóvenes guapos y simpáticos. ¡Nash! ¿Os sois una boy band, una banda de chicos para ver en directo? Porque bailáis, habláis, contáis cosas, mejor, ¿no? Hombre, en directo el actor se siente a gusto, ¿no? Y más nosotros que damos coreografía y queremos dar espectáculos, o sea que tenemos muchísimas ganas de tener la gira ya. Capaz de todo es el primer disco, va a salir una reedición, ¿qué va a haber en este nuevo formato? Pues se va a encontrar los temas que ya hay, ¿vale? en el disco, pero con sorpresas, novedades, va a haber dos temas inéditos, ¿vale? Y videoclips y tatatata, cosas que no se pueden contar. ¿Qué aporta en el escenario esta boy band? Pues bueno, nosotros queremos aportar lo que es en el panorama musical español algo novedoso, ¿no? Cantamos en español y bueno, hasta ahora en España no se había hecho algo así y pretendemos dar un espectáculo completo con bailes y... Amigo mío, ¿cómo es un día en la vida de estos cuatro hombres en Ash? Un puro cachondero continuo. Ya me lo creo. Ya me lo creo, ya me lo creo. Básicamente, somos todos colegas y yo creo que eso se nota un poco, ¿no? Nos conocemos muy bien, mucha risa y mucho curro, por supuesto, también. ¿Habrá alguno que es el que más quiere trabajar, otro que es un poco el que más bosteza, que tiene un poco más de sueño? ¿Quién es cada cosa de estas? Este que está aquí es un tío muy currante. Este. Es muy currante... Trabajador. A veces. ¿Pitufo o trabajador? Sí. A veces se te enfada porque os malía o... ¿Pitufo o gruñón? Es que me pitufeando todo. A ver, soy muy perfeccionista, me gusta las cosas que salgan bien. ¿Tú qué serías exactamente? Yo soy un desastre continuo. Continuo. Continuo, total. Ay, sevillano. Oye, ¿esto qué es? ¿La fama que tenemos sevillano? No, que va, pero que sevillano. No, pero yo también trabajo, ¿eh? Trabajo, lo que pasa es que sí es verdad que tengo que crear un poquito de mí. Cuando me pongo, me pongo, pero la iniciativa normalmente, bueno, todo yo. Vale. Miquel, ¿cómo sería Basti? Cuéntame. Verás. Ay, verás, lo que te ha tocado. Es como el papi, yo creo, un poco de todos. El que nos cuida un poco, el que tira un poco también del grupo, también es muy responsable como uni. Como no ha sido malo, pues yo diré que, no, es una persona muy, muy, muy positiva, que transmite muy buen rollo. Y cuando hay momentos de bajones, que también los hay, pues está ahí él con su sonrisita de niño pícaro. Nos voy a pedir una cosita. Como mi compañera Vivian no puede estar aquí, nunca estará, ¿me vais a cantar algo? Y me siento solo, no sé seguir, no he quedado solo, todo lo perdí. Si no estás, nunca más, no sabré que está mal, y me siento solo. ¡Para con esta mano! ¡Para allá! Esta es la prueba de que la Silvia Petit fa una defeinada, o como mínimo, això diu. Y por eso tornamos a saludar la Silvia Petit Vivian Calva. Bienvenida desde el año 9, dos personas que dentro de los propósitos de año 9 se n'han hecho una, que es hacerse amigos. ¡Suscríbete al canal!